Traigo conmigo un millón de versos Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamaste Lo que a David tú le regalaste pa' que te cante, pa' que te dance Y es que con ella se van mis penas, mis tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo, cuando yo canto se va Traigo música de Dios en el mundo para cantar Para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios, mi voz no se cansará Todo preso libre será si se atreve a cantar Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día Cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí Traigo conmigo un millón de versos pa' hacer canciones que te enamoren Pa' que se alegren los corazones, pa' que te canten hasta las flores Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamaste Lo que a David tú le regalaste pa' que te canten, pa' que te dance Y es que con ella se van mis penas, mis tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo, cuando yo canto se va Traigo música de Dios que me dio para cantar Para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios, mi voz no se cansará Todo preso libre será si se atreve a cantar Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día Cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí Yo traigo música de Dios, mi voz no se cansará Para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios, mi voz no se cansará Todo preso libre será si se atreve a cantar Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día Cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí Más cosas no es mía. ¡Gracias por ver! Sobre狮. F kwör Gracias.